Primero Te cuento Vamos a suponer que yo tengo una distribución Digo, número de hermanos que hay en un bloque ¿Vale? Te va preguntando Yo tengo 0 hermanos, yo tengo 1 hermano, yo tengo 2 hermanos, yo tengo 3 hermanos Y en el bloque me dicen, yo no tengo hermano, o oso niño Único, yo tengo 1 hermano, 6 Yo tengo 2 hermanos, 6, 14, vamos a poner 4 Y yo tengo 3 hermanos, 2 ¿Vale? Pues esta es la frecuencia absoluta de cada uno Vamos a calcular 4 parámetros Para hacer los 4 parámetros, primero voy a calcular cuántos hay Son 20 en total Preguntan 20 casas Voy a calcular la media La media es La suma de las x y por las fi Partido de la suma de las fi La suma de las fi te sale de aquí y es 20 También se le llama n ¿Vale? Y luego se hacen 2 columnas Para hacer la media x y por fi Que me hace falta aquí ¿Vale? Sería 0, 6, 8, 6 20 ¿Vale? Pues eso quiere decir que la media es La suma de las x y fi Me da la casualidad que me da 20 Tengo 20 La media es 1 Un niño por casa ¿Vale? Bien Luego se calcula la varianza Para hacer la varianza tengo que hacer esta columna x y cuadrado por f Sería x y cuadrado 0 al cuadrado 0 por oso 0 1 por 6 6 4 por 4 16 9 por 2 18 Me da 40 ¿Vale? Bueno, pues la forma de la varianza ¿Qué hace que no está escribiendo? ¿De qué te ríes? ¿Cómo que ahora lo copia, tío? Estás en el plazo marítimo Estando en el plazo marítimo Y buscando Pokémon ¿No puedo hacer dos cosas a la vez? No lo entiendo Esa poca actividad Ahora lo copio Que te he dicho Que a mí no me copie ahora Ahora es luego Que yo tengo que borrar Esto sería Es la flojera La flojera 40 Entre 20 Que es la suma de la fi Menos la media al cuadrado Me da 1 La varianza Y la desviación típica Es la raíz cuadrada De la varianza Que es la raíz de 1 Que es 1 ¿Vale? Y luego está el coeficiente de variación Que el coeficiente de variación Es la desviación típica Partido de la media Desviación típica 1 Media 1 Me da 1 Me da 1 también Esto da la casualidad Que da 1 Por comerla eso Pero vamos Eso es una cosa ¿Estás enterado? Pues no te has enterado Me da igual Pues yo ya lo he explicado Tienes el video puesto en internet ¿Vale?